... Esta noche mi pelo tiene que estar lindo, porque cuando se ve bien... ... muy por debajo de lo que han sido... ... las cifras... Tengo una pregunta muy simple para hacerle. ¿Cuál es la inflación en Argentina actualmente? Las estadísticas oficiales de Argentina registran mes tras mes la inflación... ... y esa es la inflación con la cual es la única inflación posible, la única oficina... ... pública encargada y con capacidad técnica para medir cualquier estadística... ... es el Instituto Nacional de Estraditura y Censo que depende de la economía. ¿Pero de cuánto es? Bueno, depende... A ver... El... El décimo. Creo que es un... ¿Puedo contar? ¿Puedo contar? Sorry. No sé... No sé... No sé... ¿Puedo contar esto? ¿Puedo? Sí. Me quiero ir. Sí. Me quiero ir. No sé... No sé. Y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en Argentina, es complejo ¿... ¿Ok? Prefiero quedarme con la última respuesta que te di, y no a andar en el link. ¿Ok? El Ministro de Economía tiene... Quizás es difícil detener el paradienda fuera, ¿no? la verdad que hablar de la inflación no hablamos habitualmente ni con los medios argentinos de la inflación no sé esto si él habla por la inflación pero es el primer tema de la economía ahora todos si se van en la calle todos dicen que hay mucha inflación no hay mucha inflación no es posible que yo no pregunte esto es como yo no hago mi trabajo bien vamos a hablar de otra tema ahora María Julia Elzogaray que fue sobreseguida la exfuncionaria melemista estaba acusada por hechos de corrupción cuando estaba al frente de la Secretaría de Recursos Naturales pero para la justicia la causa prescribió declarar la prescripción de la acción penal en esta causa número 1086 seguida contra María Julia Elzogaray en orden a los hechos por los que fuera requerida la elevación a juicio de la presente causa por haber transcurrido la fecha el plazo máximo establecido en el artículo 62 insisto segundo absuelta por el paso del tiempo este jueves María Julia Elzogaray fue exigida de punta y cargo el Tribunal Federal Nº 6 quien por terminado el juicio consideró prescrita la causa que tenía en el banderillo a la exfuncionaria melemista por los delitos de petulado y denunciaciones incompatibles con la asunción pública mientras fue secretaria del Medio Orgurio esta sentencia no es una declaración de inocencia es simplemente que no han podido quebrar el principio de inocencia que la acompañó en todo el tiempo antes de conocerse el benedicto María Julia tuvo sus últimas palabras ante el tribunal y dijo y con la sensación de estar viviendo casi una novela de Alejandro Dumas que se llama 20 años después por el tiempo transcurrido entre el hecho que nos ocupa y el momento en que el mismo es revivido y juzgado yo no sé si en en este momento en la Argentina es mejor estar a derecho o no a la única conclusión que llegaba es la que yo ahora le digo al fiscal devolviendo el cumplido él sí que agregó una estrofa más al talgo caparache lo que dice el fallo es que vencidos los tiempos procesales el caso está prescrito es decir que el tribunal se declara incapaz de pronunciarse sobre si María Julia de Sogaray es culpable o inocente estamos hablando de una causa que investiga presuntas irregularidades cometidas en 1996 que fue elevada a juicio nueve años más tarde y cuyo debate oral empezó recién hace esta forma de un mes desde mayo del 2005 ahora transcurrieron casi ocho años no fueron ocho años de articulaciones defensistas y nada más y lo ocurrido en este juicio oral tampoco tiene que ver con la actitud de la defensa la defensa tanto como la imputada sigue en su vida si se perdón si se fija fecha de debate y con el tiempo tan preciso y no se toman los recaudos necesarios bueno están en los filos los problemas no terminada la audiencia Al Sogaray habló con la prensa dijo estar tranquila aunque no del todo satisfecha con el fallo estoy no diría conforme diría que estoy conforme con que se haya cumplido con la ley que hubiera estado mejor si se hubiera dicho que ir inocente sin tener que dejar de por medio de restricción yo me preguntaba si en todo este tiempo en algún momento usted se sintió el chivo expiatorio de un enemigo a veces sí a veces no a veces sí porque uno dice bueno porque yo y a veces no porque uno dice no soy tan importante vamos a hablar vamos a hablar ahora de un encuentro de estudiantes que se realizó en Mar del Plata chicos de distintos puntos de Latinoamérica coincidieron en un colegio de la zona norte de nuestra ciudad y compartieron experiencias educativas se basa en primero que nada la integración de los cinco países participantes Venezuela Perú Argentina Colombia Bolivia disimulemos todos nuestros sentimientos ¡Cállate! Disimulemos ¡Disimulemos mucho! ¡Va, va, va! Eh... naturalmente cuesta ¿no? Es que deje el falso no me dio bola jodase no me dio bola sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí acá abajo todo ¿eh? chiquito ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué tal? Mucho gusto Yo soy de la trival el nuevo faveleta Ah, bueno vaya pediatría ¿Qué se contaron? ¿Por qué está acá? Las cosas que encontramos ¿eh? A mí no me controlo Claro ¿Qué se contaron? ¿Qué se contaron? Scott y George se reunirán con un posible socio Ah, aquí está ¿Hola? Caballeros ¿Hola Scott? ¿Estás bien? George Un gusto ver también ¿Estás bien? Muy bien Muy bien David Thomas dice tener acceso a algunos de los campos de oro más ricos en el oeste de África Scott y George vinieron a ver si dice la verdad Pues siempre ha dicho tener acceso a mucho oro que gana bastante dinero aquí pero es algo que Scott y yo tenemos que verificar Hoy vamos a conocer a David Thomas y sabremos si podemos confiar en él porque aún no decidimos nada Cobso ¿Ya tienes los 10 kilos de los que hablamos? Sí tengo que ir a la bóveda ¿Y bien? Wow mira eso Aquí está Parece que encontraste un naufragio Está muy pesado Oh vaya Al menos hay medio millón de dólares aquí Déjame ver Al menos 200 mil dólares Es increíble ¿Lo ven? Ahí está justo en sus manos Hay más de medio millón de dólares estadounidenses Los yacimientos en la tierra de David producen esta cantidad de oro cada semana Esto podría resolver todos nuestros problemas Con el sudor de la frente no es fácil amigos No, no lo es Pero ver esto y saber que salió de la tierra que estaba con nosotros es asombroso Amigos pueden hacer esto Nosotros podemos hacerlo Pero no hay que dejarnos llevar ni olvidar que esto puede resaltar la avaricia de los hombres Hace 90 días George Wright y Scott Longwood dejaron a sus familias en Utah para embarcarse en una búsqueda de oro desesperada en el oeste de África Aunque ya debían más de un millón de dólares sumaron a eso 250 mil dólares para su operación minera Pero hasta ahora solo han obtenido 14 mil dólares en oro de la tierra Esto no fue suficiente De nuevo perdimos dinero Han enfrentado clima extremo Amenazas constantes Y no han logrado enviar dinero a casa para sus familias Hace cuatro días tocaron fondo bien bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!